Bueno, vamos a retomar el tema que ha estado dominando la agenda nacional, la visita, todo una visita. Imagínense, una visita de cortesía se roba el interés de la agenda nacional durante un par de días. Eso quiere decir que no fue una visita personal, eso quiere decir que se trató de un acto con una intención política. De lo contrario, no estuviese siendo tema de agenda y eso lo saben los protagonistas de ese encuentro como aquellos que también hicieron pública, publicitaron ese momento. Se habla de una visita de Año Nuevo, de saludo de Año Nuevo y qué bien, muy cortés, pero caray, ¿usted vio la foto de Hipólito Mejía con Luisa Binader? ¿La vio? Pero Luisa Binader y Hipólito Mejía son del mismo partido, son la cabeza de ese partido. ¿Usted vio la foto de saludación de Hipólito a Luisa Binader? No, sin embargo, sí sale la visita a Danilo. No hay duda de que el propósito era generar todo lo que se ha generado. No hay nada de ingenuidad allí, ni ninguna sorpresa. Eso es obra de una planificación. Se dice que esto es quizá la expresión del espíritu cherchoso de Hipólito. Eso es cierto que tiene ese espíritu y qué bueno, pero Danilo no es para nada cherchoso. Es todo lo contrario a lo cherchoso. Y Danilo es la otra parte de esa actividad, de ese encuentro. Por lo tanto, responder a cherchoso, no, no, no es eso. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué se busca? Bueno, ahí vienen los análisis políticos, ahí vienen las observaciones, los indicadores, las especulaciones. No hay duda. Pero, ¿de que hay un propósito más allá del simple interés de una salutación? Por supuesto que sí. Estamos hablando de la segunda figura del PRM y estamos hablando de lo que se presume o se sabe es la primera figura del Partido de la Liberación Dominicano, que apenas tiene dos años y tanto fuera del poder después de 20 años, 16 de los cuales de forma más o menos continua. No estamos hablando de dos personas ajenas a la historia de la República Dominicana. ¿Y por qué ocurre esto? ¿A qué se debe? ¿Es simple coincidencia? No, 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 no. Llama, a mí me despierta realmente muchas dudas. Porque es común que cada partido de oposición destaque a su figura. Es común que cuando un partido deja el poder, juega un papel fundamental en la confrontación al gobierno o al partido que le sustituye. Eso es lo común. No solo en República Dominicana. Es la tradición, es lo que manda el ABC de la política y eso lo vimos desde el año 78 que aquí comenzaron a ocurrir los cambios de gobierno, la alternabilidad política electoral. El PRD hasta el 78 fue funda contra Balaguer. Pero una vez gana el PRD fue Balaguer funda, mucha funda contra el Partido Revolucionario Dominicano, incluso a tal grado que lo sustituye en el gobierno en el 86. Y para colmo, el mismo Balaguer hasta mete preso a un presidente del Partido Revolucionario Dominicano, alegando razones morales. Pero a Balaguer no le lucía mucho esas razones morales. Por supuesto que no. Fue simple y llanamente por un problema de revancha política, entre otras cosas. Y así deja Balaguer el poder y gana el PLD con Leonel a la cabeza. Y el PRD se encarga de hacer una terrible oposición con sus líderes. Ya no tanto Peña Gómez que están en declive por razones de salud. Y Balaguer de hecho no era oposición porque fue aliado del PLD en ese entonces. Entonces el PRD comienza a desarrollar un nuevo liderazgo, básicamente a través de Hipólito Mejía, que es quien finalmente enfrenta al Partido de la Liberación Dominicana las elecciones del año 2000 cuando Leonel sale del poder y gana Hipólito Mejía. Sabemos que la resistencia del PLD fue grande al gobierno de Hipólito Mejía, a cuya cabeza estaba Leonel Fernández, cosa que llama la atención porque se supone que Danilo si perdió las elecciones en el año 2000 cuando participó contra Hipólito, correspondía a Danilo jugar un papel de confrontación más destacado, un rol más protagónico de oposición contra el gobierno de Hipólito. Y no fue así, le correspondió a Leonel. Y por esa misma razón Leonel finalmente desplaza al PRD, a Hipólito, gana las elecciones en el 2004. Y ya sabemos la historia de confrontación que sufrió el gobierno de Leonel Fernández de parte del PRD. Obsérvese que una vez sale Leonel del gobierno, quien lo sustituye es Danilo Medina de su propio partido. Y la oposición, en lugar de concentrarse en Danilo Medina, una oposición a cuya cabeza estaba Hipólito y posteriormente Luis Abinader, se concentra más en Leonel Fernández, se concentra en Leonel Fernández durante los primeros cuatro años de la gestión de Danilo Medina. Y ya en la segunda gestión, a partir del 16, es que comienza a aparecer la oposición real de un partido opositor, en este caso el PRD y luego PRM, contra el gobierno de Danilo. Y ya sabemos que finalmente el PLD se divide y gana Abinader. Pero dicho todo esto, es para caer en que se presume, se supone conforme a esa dinámica histórica que corresponde entonces a Danilo Medina jugar un rol protagónico en la oposición del gobierno. Pero ocurre que la figura del PLD ha estado totalmente ajena, fuera del ajedrez político de República Dominicana. No se siente como una voz opositora, no ha jugado su rol en ese sentido. Y más bien cada vez que habla es para hablar de su gobierno en términos comparativos. Pero eso no es. Esa no es la oposición que nosotros conocemos. Y por esa razón Leonel Fernández se ha convertido en la voz principal de las voces críticas al gobierno. Se ha convertido en el líder político opositor número uno del gobierno. Y eso es, todo eso es lo que motiva precisamente este encuentro. Porque Hipólito y Danilo Medina tienen en común eso. Evitar a toda costa que Leonel Fernández se consolide como candidato y que gane las elecciones. Pero también independientemente de que yo entiendo que Danilo no está representando al PLD en este esfuerzo político, porque de que hay una señal política, la hay. Independientemente de eso, el propósito nos dice a nosotros que esa visita y esa intención política hacia afuera ponen evidencia las debilidades también que existen. Porque ¿por qué esforzarse tanto desde PRM para atraerse a Danilo Medina y proyectar una posible alianza contra Leonel Fernández? Quiere decir que hay debilidades entonces, debilidades electorales. Quiere decir que la simpatía de Leonel Fernández va en ascendencia. Y quiere decir que está ocurriendo un descenso, un estancamiento en la figura que representa la reelección de República Dominicana. Son, por supuesto, lecturas de este asunto. Entonces, ¿por qué cae Danilo en eso? Porque está arriesgando definitivamente la unidad de su partido. Eso es evidente. Arriesga la unidad de su partido. Al mismo tiempo, manda una señal, una señal adversa a lo que ha de ser la línea de crecimiento y fortificación del candidato a la presidencia de su partido. Como ya dije antes, ahí hay dos discursos, ahí hay dos escenarios enfrentados, confrontados en un momento en que se supone todas las fuerzas dentro del PLD tienen que confluir consolidando a su candidatura, independientemente de que más tarde se hagan las alianzas y que se hagan. Porque todavía no es tiempo de hablar de alianzas, por lo menos públicas. Porque hay que consolidar, hay que fortalecer cada propuesta. Ni siquiera son oficiales los candidatos en términos legales. Entonces, ¿por qué todo este esfuerzo también a destiempo? Aparte de esa combinación anti-Leonel, ahí hay otros intereses, no hay dudas. Hay otros intereses que están unificando este esfuerzo. Intereses asociados incluso a sometimiento a individuos que se corresponden con uno u otro sector. O a individuos que representan a los dos sectores, al danilismo, y que representan también a las fuerzas o al equipo o a la corriente de Hipólito Mejía. También eso los une. Ahora, aquí no solamente está en juego la unidad del PLD. Es también el prestigio de la política de gobierno. Porque el gobierno, si tiene una cara que ha podido proyectar con solidez hacia la sociedad dominicana, es la lucha contra la corrupción. Es lo que ha permitido la mayor ganancia. Es su buque insignia. Esa lucha contra la corrupción. Y este encuentro de Danilo Hipólito, ¿qué puede significar? Es justamente lo contrario. Entonces, ahí podemos caer en la conclusión de que aquello que permitió, una de las cosas que permitió el triunfo del PRM, puede ser también una de las causas que provoque su derrota en esta ocasión. Una de las causas que provoque su derrota. Para concluir, creo que, finalmente, ese tipo de cosas que muestran cierto acorralamiento de algunos sectores, simple y llanamente lo que hacen es promover y fortalecer al partido y a la figura que está haciendo el rol de opositor fundamental, que es Leónel Fernández. Claro que para mí lo beneficia. Lo beneficia porque se va a atraer a esas bases del PLD, que no tienen nada que ver con las acciones corruptas que pudieron hacer unos u otros funcionarios del gobierno de Danilo. Que no tiene nada que ver con las políticas que comprometieron moral y éticamente ese partido con la historia. Esa base, PLD, no es cierto que está comprometida. Y, además, el candidato mismo del partido de la liberación dominicana, ¿qué camino le tocaría? ¿Cuál sería la ruta a tocar? Está clarísimo que no va a ser la ruta que Danilo Medina defina. En caso de que todo esto termine en un esfuerzo o en un acuerdo, PRM, Danilo Medina. Leónel se fortalece. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. ¡Gracias! ¡Gracias!